Y Anmar Conestini comienza a criticar a Dara. Nunca es tarde, se la ha dicho buena. Y Anmar Conestini se sienta hoy en Sábado de Luz, tras haber criticado a Dara Molinero, su gran amor. Los que pensábamos que esto iba a durar menos que una pompa de jabón, nos hemos acertado. Es que no va ni a empezar. Al parecer el antedicho le habría mandado un mensaje a Dara que se fue a su casa con su madre a pasar la noche. Él le indicó que entendía esa situación, pero que lo del alzamiento de bandera era ya casi insoportable, por lo que quería volver a darle su peso de pez, entre otras cuestiones que imaginas. A Dara le respondía que pensaba que tenían que hablar de lo suyo, o lo que es lo mismo. Más le vale quedarse con el uruguayo y con mi hijo, que tengo una estabilidad, que irme contigo que no tiene ninguna. Lo de esta noche puede ser de traca, ya que imaginamos que la tía de la ganadora, el padre, Hugo y el perrito del papel higiénico, harán su aparición de una manera o de otra, durante la entrevista de Gianmarco, que esa es otra. ¿Tan barato le sale un minuto de televisión a Telecinco como para dedicarle a este señor una hora? Es lo que hay, ya veremos en qué queda todo esto, y cómo se soluciona una cuestión que confirmaría que los de Adara han sido cuatro besos en convivencia con los de fuera para ganar el maletín. Todo por la pasta, aunque, como suele decirse, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.